¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo que es! ¡Nacido para esto! ¡Nací para esto! ¡Nacido para esto! ¡Sos un Masterchef! ¡Sos un Masterchef! ¡Sí! El UFO preparado Esto como el turismo carretera Yo juego con lastre Voy con unos kilos de más Tenemos, si te parece para compartir con todos los televidentes mensajes de apoyo Mariano Te vi levantarte todos los días durante dos meses a las seis y media para hacer deporte Tus abdominales hablan por sí solos Sé que vas a ganar, sos el mejor de los tres o de los cuatro, no sé cuántos son pero sos el mejor, sos un Masterchef y cuento contigo Mi única recomendación es que no comas como comidas acá en Masterchef porque te va muy mal Esto, estos son contrincantes, mira Esto es papita Es papita, sopita Tu fuerza es la inconsciencia Tienes tres rivales muy potente pero vos sos un loco Así que cuida de los tres porque este les va a ganar rompiéndola Ya está, ya es historia Ya sos hijo Ya sos un hijo de pelufo Montero por camisera, vamos Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Así nomás Voy de espectador Voy con la cheerleader la próxima vez Acordate de tirarte la oreja tres veces después siete vueltas con la lengua en la boca y para luego peinarte como ya sabes Para adentro ¿Gana Mariano? Bueno, restaurante obviamente todo, mesón grande ahí vino italiano, comida todo a festejar Mariano, te prometo que si ganas ese partido yo seré el primero en acompañarte a robar en el supermercado de Masterchef Te lo prometo La idea es invitarte a una comida que vamos a cocinar nosotros si ganas Estoy tan contento la primera vez que apuesto sobre un amigo Mariano Gané por vos, por camisera Mi otro laiquita que gané Dije, este le va a reganar a Montero ¡Vamos tío Madonna! ¡Muy bien todos tus compañeros! ¡Muy bien, muy bien! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!